Hoy el cielo amaneció, oscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle, camina triste un perra Como pobre vagabundo, lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho, me estima tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Está cantando una canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Me pide adiós para que vuelva a hernia Y resulta que ese tonto soy yo Se me hiela el corazón con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor me ayude a evitar Aunque me mire llorar como lloro penitente Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Está cantando una canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Te pide adiós para que vuelva a hernia Y resulta que ese tonto soy yo ¡Gracias! 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 ¿Y cuánta falta le haces a este corazón que me haces sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido paz De ser a tu hijo Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis labios salgan si lloro por ti Y no estás conmigo Y no estás conmigo No sé más de ti No sé más de ti Te necesito Mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito 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 Madrugada Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Yo en tu imagen hermosa Mi pensamiento acapar Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entren en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto De quererte, de quererte, de quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entren en mi mente? Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdóneme ¡Gracias! 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 El cariño que me dabas era falso como tu alma pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy yo tan solo te pedí un poquito de caja. ¡Gracias! Ah, ah, ah Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir contigo Vivir o morir, vivir o morir, ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir contigo Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, ser mi amante Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo Por favor no recuerdes lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón a qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo mártame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pretendes con hablarme así? No me lastimes. ¿Qué pretendes con hablarme así? Si tú te vas, todos mis sueños también serán. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para respirar sin ti? ¿Qué pretendes con hablarme así? Si tú te vas, todos mis sueños también serán. Si tú te vas, te voy a hacer. ¿Cómo le haré para vivir? Si tú te vas. ¿Qué pretendes con hablarme así? 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 ¿Qué no? Se murió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más, se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar, mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar, pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar, se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue, el más amigo, el más roncudo ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él ¡Suscríbete al canal! Que vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas Y que te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Viva! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar a todos los que quieran Saber mi tragedia Saber mi tragedia Saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser ¿Qué de raro tiene que me haya perdido Por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paz ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? La cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices O estos ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el mundo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Música Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi luna Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Cómo fui a enamorarme de ti Si envejecí Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Cómo fui a enamorarme de ti Es que envejecí De mi alma dueño Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de mí, y bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre enveneja, que arranca mi vida, cual te da lo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Cómo fui a ser tan mía esta pasión, que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, suelo vacío y dolor. ¡Como fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos! ¡Aaah! Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre venena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Que están mis brazos de pasión Cómo fui a cerrar mía esta pasión Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Hoy que no estás aquí Qué difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú Y tú Tú eres la culpable Que en mi corazón Esté sufriendo Así Así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Porque comprendas Ay Cuánto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón He sufrido Tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Le pido a Dios Que nunca borre Que nunca borre De tu memoria Mi amor Que comprendas Ay Cuánto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que le consuelo A este pobre corazón Sabes bien que yo Y fue enamorado de ti Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y tres malos y profundo Nos ahoga a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus versos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Tienes más ganas Te imagines Un fin de semana Donde nos quita el mundo Que lo ha hecho una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos queme en el alma Y después lo que venga Y después lo que venga Que lo mal Ya es ganancia Te imagines Un fin de semana Donde esperemos juntos El sol cada mañana Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches en tus brazos Otro año ya se ha ido Otro año ya se ha ido Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Y en la Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy me rindo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy me rindo en esta Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy me rindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Tu recuerdo Llega mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Mi vida ¿Cuándo? Paso noches imposibles Sin el calor ¿O te veré otra vez? Mi vida ¿Cuándo? Son las noches imposibles Soñándote Soñándote Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Esto es ansia la razón Ven Porque te necesito Mi amor 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 Cuando te veré otra vez mi vida, cuando son las noches imposibles soñándote Ven, ven mi amor, ven alegrar mi vida Ven, ven mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, porque te necesito mi amor Ven, ven alegrar mi vida, porque te necesito mi amor Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúpenlo por favor ¡Ah! ¡Ah! Traigo en el alma pena y llanto, y no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, de arrancarla de mi alma y ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Y que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí León, la rey, señores Casi nadie Traigo en el alma pena y llanto, y no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, de arrancarla de mi alma y ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada Gracias, León, gracias Que difícil resulta aceptar Hoy sabré que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera toda de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es llorar, que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llorar, que tú ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que duro es llorar, que tú ya no te pude decir Que duro es llorar, tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Lo que por mi culpa Oh, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Te perdoné si era el pasado cuando yo Te hice mal, te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Te perdoné si era el pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría 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 Tus lágrimas Pagaría Pagaría Por mí Porque te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas Pag円 Pagaría Qué E Amor, ¿sabes? Pues contigo me siento tan bien, eres lo más ¿De verdad, mi amor? Sí, ¿sabes que eres lo que más quiero en la vida? Amor, ¿sabes que eres lo que más quiero en la vida? Amor, a todos digo que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que tú y yo Entrovoco nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele Que duele No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no Quiereme como te quiero, acarínciame completo Que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto Te amo, pero hoy Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cerra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto Te amo, pero hoy Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad Cierra los ojos y abrázame más Cierra los ojos y abrázame más Es muy enteros Cierra los ojos y abrázame más Hora la встретito, de felicidad, de felicidad Solo hablé por mi corazón Música Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo esta bien Pero quiero decirte antes de partir Música Música Que a donde vayas, vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí Si aciertas tú por fin serás feliz, porque si no entra un llanto pensarás en mí Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí ¡Gracias por ver el video! Una lágrima no basta para que yo te perdone, te robaste mi alma, tú te llevaste todo. Ahora tienes a mí, pero sin nada. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques, tú no me amas. Ya nací yo, cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte. Y quedarme para siempre, juntito a ti. ¡Gracias! 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 Y quedarme para siempre, juntito a ti. Ten compasión ya no me busques. ¡Gracias! 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 Y cancelarás, av Slash? Con nuestro gran amor, yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará. Me pregunto ¿dónde está? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Yo no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Te extraño tanto mi amor Te etc El templo Gracias por ver el video. 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 Este... Quedaría Estas... ... 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 Me mires con amor, si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Con pasión ya no me busques, tú no me amas y yo cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte y quedarme para siempre juntito a ti. Ten compasión ya no me busques. Hay mis amigos que creen que pasó, la maestra de la escuela en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio, andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver Javiercito, usted que me vio, solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio. Se me va una semana del salón, y a ver si cuando regrese puede usted más atención. A ver Javiercito, usted que me vio, nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió. Se me va dos semanas del salón, y a ver si cuando regrese puede usted más atención. Hay mis amigos que creen que pasó, la maestra de la escuela en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio, andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver Javiercito, usted que me vio, ese hermoso par de piernas tan lindas maestra que Dios le dio. Se me va un mes entero del salón, y a ver si cuando regrese se le quita el oficinón. José Guadalupe, usted que me vio, se la voy a poner en paz y mejor el testigo me lo pongo yo. Aquí nos veremos, el año que entra, será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le vi, estaba de frente y no me lo perdí. Y aquí nos veremos, el año que entra, será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le vi, estaba de frente y no me lo perdí. Saben que nosotros nunca, nunca hemos pedido aplausos, porque ustedes nos lo regalan solitos siempre. Pero en esta noche tan especial, queremos que nos regalen un aplauso fuerte, 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 fuerte. Que se escuche hasta el meritito cielo, para nuestro querido Jochenman, para ti Gordó. ¡Cantamos! Se murió mi amigo bronco, y se fue a ver que hay más allá, siempre fue el caballo más atrevido, bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar, mientras le decía despacito, nos vamos a cumplir. Va a volver a hacer camino, va a correr hasta volar, siempre fue mi amigo a hacerme sitio, en el más allá. ¡Cómo! Se fue, caballo loco que jamás yo pasó el tren, lo tenía que perder alguna vez. Todo faltas de oro y de papel, se fue, el más amigo, el más bronco, ya se fue. Ya se fue, pero renace en un podrillo que se ve, negro, fuerte y bronco como él. En el que no hay? ¡Cantamos! ¡Viva! ¡Viva! Siempre fue un caballo más atrevido Broco a más Según vi los pedidos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá ¡Vamos! Se fue Caballo loco que jamás te pasó el querer Pero tenía que perder alguna vez Tu de patas, de oro y de papel ¡Se fue! El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un puntillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Gracias a todos por viernes ¡Sefirio! ¡Abdor Michel! ¡Se escriben con un minuto de Jesús! ¡Se fighter! ¡Secića la Truflilla y Oscar! ¡Mu рыba la Truflilla y什麼! ¡Se estudia! ¡Se beschäft плacop心! ¡Mu рыba la Truflilla y mi amor! Es medianoche ya, las doce veintiséis No puedo dejar de ver en mi sueño fiel, tu figura, tu piel Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni engañarme para que te odiaras Me salgo a caminar, tratando de olvidar Que me hiciste tanto daño con tus engaños No quiero llorar, no quiero llorar, ni volverte a buscar No quiero volver a amar Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiaras Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como te besabas, ni engañarme para que te odiaras Ni besarme como te besarme como me abrazabas Con la cara con la mía, que hombre más feliz me harías Si tu supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus manos